Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Pisces en diciembre de 2017. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Pisces en diciembre de 2017? Muy bien. Ahí está. Bien. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Pisces en pareja en diciembre de 2017? Está frío, feo, medio como para llover afuera. Bueno, mujer Pisces, a ver, bueno, a ver, para. Bien. 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 Bien, sí. Bueno, mujer Pisces, va a ser un diciembre. A ver, a ver, vas a estar un tanto confundida porque tu pareja, rey de bastos, que es una persona honesta, es como que te va a confundir un poco tu pareja. Tu pareja, que es una persona, acá te está diciendo el rey de bastos, que es una persona honesta, trabajadora, cordial, delicada. La carta de la luna te va a confundir porque va a actuar, va a actuar como un mercenario. Va a actuar como un mercenario en el sentido de que va a estar haciendo cualquier cosa por dinero, como que se va a estar peleando. Es una persona con la cual vos sos feliz, dice la carta del trébol, pero en diciembre es como que actúa raro. Y vos sabés por qué. Actúa raro por las dificultades, la claridad mental, la carta de la nube invertida. Actúa de esta manera por las dificultades económicas. Es una persona a la cual vos querés, sos feliz, pero te confunde esta actitud que tiene. Celoso, sin moral, peleador, con una actitud de hacer cualquier cosa por dinero. La carta del caballo de bastos. Pero bueno, vos sabés que esta persona está actuando así porque está pasando por un periodo de dificultad económica. La claridad mental, vos tenés en claro que actúa de esta manera por esa cuestión. Bien. Entonces. ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Pisces? En pareja, obviamente, en diciembre de 2017. Es como que el tema del dinero, el tema de la plata lo puso malito. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Pisces en diciembre de 2017? Bien. Entonces. ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Pisces en diciembre de 2017? Ahí vino mi vieja. Debe haber ido a buscar carne al freezer. Bien. Y sí, viste, fíjate. Acá está el empresario, ¿no es cierto? Esta persona buena, cordial, que se está comportando de una manera un tanto fea. Loco, celoso, sin moral. Y es como que se está defendiendo. Está resistiendo esta mala situación económica. De eso nos habla el 9 de bastos. Se defiende como puede, como le sale. Se está defendiendo incluso de engaños. De manipulaciones. Y es como que vos también te vas a tener que defender. Porque es como que este hombre, fíjate, sin moral, te va a confundir bastante la carta de la luna. Los engaños y manipulaciones que también te puede hacer este hombre. Te va a asombrar, como decís. Pero este hombre se transformó por el tema de la dificultad económica. Arriba de la carta del caballero, perdón, del caballo de bastos invertido, el caballero. Bueno, y es como que sí, como que pasó de imprevisto un impedimento serio. El caballero, la carta de la muerte. En relación a lo económico, sí. Todo es por cuestión, tu marido, tu esposo. En relación a la dificultad económica. Fíjate, una dificultad económica muy, pero muy brava. De mucha potencia, dice esto el as de espada. Situación de, y esto te pone bastante triste. Aparte, pareciera como que en el hogar hay cierta vulnerabilidad, cierto desamparo. Y, bueno, tristeza nos habla, ¿eh? Arriba de, y vos te sentís así también. Vulnerable, desamparada. Desamparada, ¿eh? Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Pisces en diciembre de 2017? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Pisces en diciembre de 2017? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Pisces en pareja en diciembre de 2017? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Pisces en diciembre de 2017? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Pisces en diciembre de 2021? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Pisces en diciembre de 2018? Dos de oro. Tiene que ver con robo, pérdida material. Sí, este hombre fue engañado. Y, a su vez, es como que... Este hombre fue engañado, fue manipulado. Y, a su vez, es como que te tenés que cuidar de que él no te engañe también a vos, ¿eh? Tristeza, depresión Comodín Desorden en lo económico Tres de espadas Traición en lo económico Es como que lo vas a desconocer a este hombre Traición, engaño, pérdida económica Vas a desconocer a este hombre A este hombre está mal porque lo cagaron Pero a su vez va a tener una actitud realmente muy mala con vos Entonces, mujer Pisces Pronóstico de amor y de relación de pareja En diciembre de 2017 Rey de bastos Tu pareja, un hombre delicado Un hombre maduro Un hombre que lo conocías hasta por honesto La carta de la luna te va a confundir Es un hombre que está tomando refugio por la carta del 2 de oro Por una desgracia imprevista Por un fin de proyecto Que bien puede ser desde el punto de vista económico Y a su vez estas dos cartas te están diciendo Que vos también vas a tener que tomar refugio Y te vas a tener que defender de la actitud de este hombre Porque este hombre, como te decía Un tipo honesto Te confunde, ¿por qué? Porque está actuando como una serpiente A él también, a él lo mintieron Y es como que te quiere mentir a vos Te quiere manipular a vos La carta de las serpientes Y esta actitud realmente te confunde mucho La carta de la luna Acá hay tema de pérdida material De robo, de pérdida de dinero 6 de oros, invertido Este hombre se va a comportar como un mercenario Va a hacer cualquier cosa por dinero Se comporta sin moral Loco, celoso, se cagan los demás Peleador El caballo de bastos invertido Y vas a recibir noticias de él Que te van a llenar de tristeza, de desilusión 6 de espadas, invertido Es un hombre con el que eras muy pero muy feliz La carta del trébol Pero ocurrió un impedimento serio La carta de la muerte, invertida Ocurrió algo grave Un ataque de enojo Algo realmente importante Arriba la carta del comodín Carta en blanco Y vos tenés muy claro lo que fue Es todo relacionado con el dinero Con el trabajo La carta del oso Una traición O algo que causó gran desorden En el trabajo O en el terreno económico En este hombre De vuelta Cinco de oros Invertido Dificultad económica Y una fuerte dificultad económica La carta del as de espada Traición, rivalidad Bueno Es como que Este hombre Si bien pudo haber sido engañado Pudo haber sido traicionado Le pudo haber ido muy pero muy mal En el trabajo En el negocio Te vas a tener que cuidar de él También mujer Pisces En pareja Porque Es como que esto le pegó mal Esta mala racha económica Esta traición Que le fue mal En el trabajo En el dinero Es como que Se va a descargar con vos Y va a querer tener La misma actitud con vos Por eso Vos Mujer Pisces Te vas a sentir triste Vulnerable Y desamparada Sota de bastos Incluso Cuídate de Te está diciendo La sota de bastos invertida De que este hombre No te cague con plata Nos habla de pérdida económica De traición De engaño Así que cuídate Este hombre Te confunde Era un hombre Que Se transformó De ser cordial A ser manipulador Mentiroso Todo a raíz De una cuestión económica Bien Eso es todo Por consultas material Por consultas materiales Por consultas personales Me traiciono En el subconsciente Por consultas personales Enviame un correo A MuySimpleTarot ArrobaGmail.com O por Facebook Debajo del video Te dejo el link Con mi Facebook personal Si querés una lectura Personalizada Que obviamente Tiene un costo Me mandas un mensajito Te contesto Y te cuento como es Suerte Nos estamos viendo Para que no corte Para que no corte Te dejo Tiene un mensajito